Salga doña María, salga doña lena, salga doña Roberta que llegó la arepa, le llegó la arepa bien rica, arepa bien rica, arepa bien rica, friazadas con queso, 5 por solo, 1.400 pesitos, venga, acérquese al móvil o háganos una señal y le llegamos a la puerta de su casa, no se pierda esta oportunidad de alimentar muy bien a su familia, recuerde que llegaron, llegaron, llegaron las arepas, las arepas con queso friazadas.